Darse la posibilidad de estar bien o de estar mal Darse la posibilidad de llorar o de cantar Solamente luz, solamente luz Para ser, para ver Solamente luz, solamente luz Para ser, para ver Caminando bien despacio Para volverse a encontrar Pero ahora más alto Y en la rutina es agarrarse Darse la posibilidad de brillar y sonreír de nuevo Solamente luz, solamente luz Para ser, para ver Solamente luz, solamente luz Para ser, para ver Solamente luz Solamente luz Solamente luz Solamente luz Para ser, para ver Solamente luz Solamente luz Para ser, para ver Solamente luz Solamente luz Solamente luz Solamente luz Gracias.